Vamo' para allá Soy todo un genio de abrir cosas ya, eh ¿Qué estás haciendo? Deja de abrir cosas ¿Te han guardado un sobre? No, dos ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido? Cuando te he preguntado Oye, ¿tu caja no te has abierto muy rápido? ¿Me los has robado? Pero te han salido todo Ah, vale, pues no ha salido nada, maravilloso A lo mejor hay una SR Yo quería... Estábamos esperando el de decir Buah, pues falta una SR Tanti más, no sé qué Claro, pero yo... Que teníamos que haber acertado Mira que... No ves sobre, sento a la casa y hemos elegido que no Vale, pago un bon, maravilloso Porque decías que no valía Y de aquí Ese lo vas a intentar abrir Y vas a... Decir... A ver Mira que lo dije, la cama no Mira, ¿por qué no? La cama no En la cama no hay que ponerse ¿No lo has dicho? En la cama no hay que ponerse ¿Por qué no? Si es una cama Pues... No es una cama para gente O sea, levántate Cojones Siéntate en el sofá Como la gente normal Luego la coloco ¿En serio? Solo se ha movido la... Estamos bien, gente Cuidado, está cari en tu casa Literalmente Ya se ha cargado Ya no puedo dormir, tío Me ha roto la cama, tío Mirad eso ¿Ven a dormir en mi cama? Mirad eso ¿Pero si está bien? ¿No se nota? No, no se ve Joder, tío Me ha roto la cama, tío Se ha quedado así No ha pasado mal No es mal que hay solo debajo Si no Mirad que en el piso con toda vuelta F las tablas de la cama Así es Ocurrió No, la verdad es que no Están enteras Si, si, no, no Las tablas no se rompen Solo se... Se salen de la... De la guía ¿Y cómo vuelves tú ahí? ¡Caosmon! Bueno, es bonita Qué bonita es Mira Mario, más tetas Toma Fuka Ahí está Maravilloso Vale Le damos funda Dame toda funda, perra Vale Apartamos por aquí Vamos a... Vamos a hacer como caza Vamos a hacerlo bien Ahí, perfecto Sacamos los supercíos Es más Te da igual ir... Tener los sobres en ellos Es posible Esta es mi marca personal Esto es como lo hago Yo lo hago así Y por eso no sale nada interesante Esto para acá Esto aquí Y vamos a ver si ha aprendido del maestro Apartamos esto Yo llevo abriendo mi sombra del mes pasado Lo que pasa es que Dragon Ball lo he abierto antes Y más o menos No tengas miedo Lo he roto mal encima Pero bueno desde donde este la apertura Espiras ahí un poco Pero si que es verdad que Este plástico de aquí Que es una mierda Que los sobres de este juego son una mierda No has aplicado nada a lo que te ha aplicado Venga va Apartamos esto No vaya a ser que se Los gitanos El pie de exodio Te has robado el chiste Mario Literalmente es un gitano Robando a un buen día Mario vamos a parar ya No lo estoy haciendo bien lo se lo siento Perdón pido perdón Cuando lleves ya mucho sobre verás como Fuerte Skip Olé vale vale Buenos skips Buenos skips Así me gusta En su skip a gumón En su skip a gumón En su skip a gumón Escuchame Somos unos genios de los skipeos eh Es que te nos gusta suerte O que simplemente que en este juego solamente hay gumón A ver SRs al final no hay tantas Osea Obviamente van a salir muchas veces repetidas Pero claro Hay que tener en cuenta eso Escuchame Ha salido prácticamente Me ha jodido el final Ha salido prácticamente perfecto A ver La mitad de las cartas las usaré yo Pasurillo Apartamos El bulk Aún quedan ocho cajas Solo? Joder Mario como vuela el dinero tío Dios La caja es como 80 euros 80 euros Pesa eh Pesa bastante No 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 contestes Mario No La primera acción claramente Osea Un politico latino No tiene como pasivo a punto Es que me encanta tío Miradlo que guapo Mirad que masculinidad Este tío En Adventure Que están ahí todos No dicen nada En el anime Tenía pelos los sobacos este tío Verdad A mi es que me encantan animos Me parece una maravilla De Digimon Porque abre los sobres tan mal Que me dejéis en Ooooooooooooo Secretas Tetas No es No es el arte alternativo Pero es una secreta Que esta muy bien No no es cierto Es la waifu de Belzemon Está guapísimo ¿Sabes qué? Le han quitado el dorado que tenían las secretas. No, no tiene dorado en el borde. Ah, vale, sí. Le han puesto el relieve. Qué bonita es. Esa va a valer pasta, por lo que sea. Por lo que sea. Por las tetas. Tiene un par de razones. Por ejemplo. ¿Esa carta por qué no está en 3D? No lo entiendo. Este lo he trolleado, ¿vale? Este sobre lo he trolleado, pero es sabido salir bien. Esquipeo, esquipeo, pum. Menuda mierda, Mario. A partir de aquí ya todos son... Yo lo estoy pasando mal. Abriendo cartas de Digimon y un tapete de Naruto con una camiseta de One Piece. Otaku a muerte. Sí, la verdad es que no lo había pensado. Postureta se le llama. Oye, respetame. Postureta. Te respeto y por eso te llamo Postureta ni otra cosa. Respeta mi canal de Twitch. No, te respeto a ti. Es tu cara que me la suda. Bro. Que es mi sustento. Pero si tú eres el que lo llama al canal muerto. Uuu, lo es. Respetalo. Respeta a los muertos, eh, Mario. Te lo respete el primer día. Ya has guardado el luto que tenías que guardar. Sí. Vale. Aún quedan cositas, gente. Aún quedan cositas. Lo siguiente tiene que ser arte alternativo por cojones. Eso es lo bueno. Porque ha salido una secreta y no ha sido arte alternativo. Vale, correcto. Bien hecho. Buen encuadre. Es que cuando vas al gym ves a chicas así. Ojalá. La verdad es que no suelo ver chicas con cola. Y ojalá ver chicas con cola, la verdad. Eh, mira, el que yo me he abierto, ¿no? No, este es el normal. Pero yo me lo he abierto guay. No, pero tú te has abierto que no hay que abrirse. A ver, claro. Ese puede salir todo lo que quieras. No. El que acaba de sacar, puede salir todo lo que quieras. El tuyo, no. Pues fuera coña. Es posiblemente el alta alternativo más bonito, porque es blanco y azul. Sí, o cuando venga los limón a ver. Correcto. Pues me gusta más que los limón, que ya lo he visto. Vale, otro yesmon. Creo que ya tenemos 18. Es el que es el alta alternativo. Sí, que maravilloso, ¿no? Ya lo sé. ¿Cuánto lo has sacado? 3, 4. Creo que ya es el cuarto. Tercero. ¿Tercero? Imposible. De verdad. Ha salido uno en cada caja. Pero que no. No, por cojones. Puede ser. Los tienes por aquí. Tres, cuatro tienes. Ya tienes playset. Ya hay playset de yesmon. Uno, dos. Carrioso. Todos los que salgan, ya sobran. Es el tercero. Cuatro. No quites ni esto, si quieres. Es el tan bafo. ¡Oh! Vale. Creo que Gabumon... ¿Dónde lo has dejado? Creo que Gabumon también ha salido. Los estoy dejando aquí, de momento. Ha salido más veces Gabumon que Agua. Ah, para contar, ¿no? Creo que han salido en todas las cajas. Ha salido el Gabumon y el Gabumon. Ese es el playset también. Ese tiene playset, que acabo de contarte eso. Pues ya lo tiene. Ya puedes jugar rojo, azul, amarillo, negro... Guau. Verde. ¿Tú has visto el multicolor? El... Sí, 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 sí. Bueno, el siguiente no. De 27. 28. 28? Ah, vale, sí. Sí, las que sepan... Muy feo el diseño, eh. Mitad, mitad. Lo han... ¡Oh! ¡El alto alternativo! ¿Qué? Se lo han dicho. ¿A poco lo quieres? No lo llames. Es que no tienes nada. No lo entiendo. ¿Para qué te compras cajas si no quieres nada? No lo entiendo. Es que a mí este no me gusta. A ver, el arte está muy guioso. Es muy bonito. A ver, una vez tiene que salir. Ya no más. Ya está. Pero si es precioso. Es muy bonito, muy bonito. Es muy bonito. Pero ya no más, eh. Ya no lo quiero más. Ese es el limón del aparatito de este nombre. Sí, el que están intentando vender por todos lados. Eh. Espérate que aquí también hay. Es que había un cajamón, tío. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tocado? No lo sé. Quería subir el chat pero tu sensibilidad es basura. Había un cajamón en el sobre. Detrás. Había un cajamón, tío. Pero joder, tu sensibilidad es una mínima. Respeta mi sensibilidad, hola. No tiene ninguna sensibilidad. A ver, pues esta caja no os voy a mentir. Ya ha perdido todo su interés. Ahora ya podemos ir corriendo, creo yo. A ver, depende de las... Haz la de las tijeras. Atevete. Lo estoy pasando muy mal. Atevete. Lo estoy pasando muy mal, eh. Atevete. ¿Dices que no ha perdido esto? No, no, no. Corta un sobre. Echale huevos. No, no, un sobre no. Echale huevos. Corta un sobre. ¡Ponga las tijeras encima de las cartas, coño! Echale huevos. Corta un sobre. ¿Vale? ¡No otra vez! ¡Qué pesado es, tío! ¿Qué le pasa al mamemón? ¿Cortó un sobre? ¡Que no voy a cortar un sobre, coño! No, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Es que ya... Ya lo ha dicho. 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 Y no pasa nada. Ya lo ha dicho. Es que ha tardado poquísimo en decirlo, tío. Ha tardado poquísimo en decirlo, tío. Ha tardado por nada y menos, tío. De verdad. Bueno, si llevamos una hora y media. Bueno, está bien. Una hora y media de ratio. Buen balance. Cada una hora y media un baneo. Está bien, está bien. Pero que da igual. Que ya, que sí. Que ya lo sé, que ya lo sé. Eres hombre titán. ¿Podemos parar? Vale, dos raras, sin más. Creo que me estoy saliendo del encuadre para abrir, la verdad. Cosa que no debería hacer. No, está bien. Discard sobre, cagón. ¿Ves? Como ahora le hagas capo. Alguien que no... Vale. Nada. Tío, escúchame. Que quedan muchos. Y quedan muy pocas cosas por salir. Quedan solo dos... Quedan solo dos SRs, eh. Igual quedan tres sobres. No, cuatro. No, mira todo esto. ¿Queda un Gancomon? ¿Te vas a sacar ahora? No estaría nada mal. Ha sacado todo muy rápido, eh. Gancomon solo ha salido uno en cuatro cajas, eh. Y quiero jugarlo. ¿Se juega? No. ¿Color qué era? Negro. Negro. Es que los negros... Es rara, es rara. Es rara, es rara. Cuidado que dices. Es muy impeable. Que los negros no se suelen jugar, la verdad. Vale. Los mazos negros de momento... Ah. Ya veremos NX. NX creo que sí que se van a empezar a jugar. Por el... Por el Machindramon. Sí, correcto. Por la Secret. Pero más allá de eso... A ver, en esta expansión empiezan a ser medianamente viables. Tienen sus cositas. A ver, en la última también se ha jugado bastante con el... Con el Omnimon. El... El Sword. Pero como no me salió ninguno... Pues estoy un poco chinchu. Ni no. Me abrí cuatro cajas y solo saqué Omnimon SX. Me pareció. Yo saqué dos. Me pareció bastante feo, la verdad. Yo saqué todas las secretas... En cuatro cajas en uno. Pues está bastante feo por tu parte. Eh... Demasiada suerte, pero no lo digo. Tampoco son carísimas. En vez de cuatro... Uff... ¿El Omnimon y el otro? Ahí está. ¿Cómo? Acertaste. O Mario la ha liado. Algo ha liado Mario. El... Ya no trabaja. Vale, la otra secreta, tío. Que ahora no me viene a la cara. ¿De dónde? ¿De la 5? De BT5. De BT5 estaba el Omnimon X y el Omnior Sword. Ah, coño. Pues mira, sí. Solo había dos en esa. Pues mira, esos dos... Dos saqué. Más dos normales. Yo lo que lo pasé muy mal fue con la... Es que esas dos expansiones me han ido muy mal, la verdad. Porque en BT4 no vi ni un Lucemon, que se juega en un montón de mazos. Y en BT5 no vi ni un Sword Defeat, que se juega en todos los mazos. Un verdadero coleccionista siempre corta un sobre para demostrar su asertividad. Pues entonces igual no soy un verdadero coleccionista. Pido perdón. Uff... Yo soy un buen coleccionista y no hago nada. Puedo ser asertivo, pero también soy pobre. ¡Pum! Basura. ¿Ya lo tiene? Ah, no, que queda en 3. Te queda una SR. ¿No? Sí. En 3 tiene que salir una SR. ¿Sacarás al Monse que si abres un sobre con 512 de fondo? ¿Cómo? ¿Qué me he perdido? ¿Ojo? Casa. Vale, las SRs, aunque me suelen importar mucho. Claro, aquí ya no nos tenemos que preocupar tanto. Te suelen importar para jugar si compras 2 o 3 cartas. Claro. Pero... En el punto en el que estamos nos da un poco igual todo. Ahora sale la buena. No jodas. Casi. La última SR. Aquí está. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Rafa! Ha salido algo Tocho. A ver, Tocho, Tocho, Tocho. Sí, Tocho, Tocho. Sobre todo el... Sobre todo el Gabubón. Ha salido algo Tocho ya. Que es lo mejor. Cómo me gusta cuando la gente del mundo de las cartas... Vale. Es con el Grimón. Maravilloso. ¿Otro? Estaba mentiaba las play sets casi. Cuando se ponen a jugar y le ponen nombre a los mazos, que cogen las dos cartas que más manejan el mazo, lo juntan a dos y dicen ahí tienes el mazo. Correcto. Bueno, técnicamente es Gabumón, Bond of Friendship. Pero ya tienes play sets. Sí, a ver. Saldrán, no te preocupes. O sea, por los play sets de las SRs... También tienes play sets de... No hay que preocuparse. Por los que hay que preocuparse son por los play sets de las secretas. Que esas son un poco más complicadas. Espero que se consiga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viega el profesional! ¡El que va a sacar el Omnimon! ¡Vamos para allá! No sé si estuviste en esa parte de mi directo de 12 horas, pero... Al último momento estaba viendo que me costaba abrir una caja de Pokémon. 36 sobres en 8 minutos. ¡Hostia puta! Pero... Lo más rápido, lo más rápido. ¿Haciendo todas las cartas o haciendo skip? Haciendo skip. Ah, vale, vale. Pero todo lo rápido que podía, eh. O sea, era... ¿O para tener con esto? No, no. En estas no. En estas... Bueno, en estas... Hay menos sobres seguramente. Seguramente sí. Hay más car... También te digo que en Pokémon... Lo que es la... Las dos buenas, que una es como un foil... Sí, que van como en medio el sobre. Van en medio, porque así... Si les pasa algo al sobre, pues... Pues lo tienes... Eso está bastante bien. Sí, lo tienes al medio. La verdad es que es un buen detalle. Entonces cuando yo pasaba las cartas hacía así... Y a la... Quinta, sexta... Ya tenía ahí. Estas hasta el final no llegan. Qué bonito. Ahí tienes, el pulsemón que te gusta. Hola. Muchas gracias. Caballero. Y ahí tienes el otro que también te gusta mucho. A ver... Esto aquí... Pues voy a abrir esta. Esto aquí... Esto aquí... Es un... Es un invento de la hostia. Os estáis quejando por quejaros. Eh, pues... De tabón... No están saliendo, eh. He visto cosas nada más. Por cierto, ahí tenéis dos monsters que os he traído porque tú querías... Y se estarán calentando ya... Sí, la verdad es que sí. Me gusta caliente. Otros uno, mon. ¡Qué pesado! No hay otras cartas. Solo han salido dos, ¿no? Tres. No hay otros. Ya que tienen que salir al menos uno de cada. Sí. Si no me voy a enfado, eh. Sí. Sí, hay seis. Uno por cada dos. Mira, esta se puede abrir. ¡Caumon! El problema que tiene es que como es una carta solo... A lo mejor se te va. Si pillas la carta cuando estás bajando... Vale, pero bueno. Otro. ¡Qué pesado! ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¡A la venta! Diez euros, ¿no? No lo sé. No, no, no. Más o menos. No sé cuánto estará. No sé. Es que ahora mismo no se puede dar. Te doy tres. Sin mirar nada. Chue. El mercado se maneja por lo que la gente sube. Ya está. Ah, no. Yo no sé qué pasa a vosotros. Pero yo las abro... Mira, no... Pero porque tú tienes años de práctica y perfeccionamiento para poder hacerlo de forma sec... ¡Uh! Vale. No había salido aún, eh. No había salido aún. Maravilloso. Hostia, pues no me acordaba del... ¿Esa secreta o eres? De león. Esa normal. La que ha salido ha sido la alternativa de esa. De la rara, pues un... Un Paco. ¿Un qué? Un Paco. ¿Paco? Sí. Paco Moni. ¿Por qué? Porque viene pistola. No, porque como no veía el nombre de aquí, pues me... Y ya está. Te llamamos Paco. Y ya está. Perfecto. Me gusta. Me gusta tu teoría, Mario. Llevamos cuatro de momento, ¿no? Sí, correcto. Llevamos cuatro. Siempre que se esquipea, tío. Carta de Eevee para Dorta. Pero no tengo ninguna carta de Eevee, Dorta. Eevee. Bueno, poner lápiz y si fuera fuera. Piensa que estamos abriendo Digimones. Uy. No Pokémones. Se nos complica, Dorta. Jeje. Vale. Yo estoy ordenando las cosas, ¿vale? Con vuestro permiso. Pero yo creo que... Ordena tu cama. Si a mí me pone... Ordena tu cama o reconstruyela. Si a mí me poneis la basura ahí, creo que lo tengo mejor. Perfecto. No, tú... Tú pide lo que necesites, ¿eh? Uno mismo. Un cualquiera. Por ejemplo. Me parecería bastante buena. Una altura, por favor. Jejeje. He visto a Brigitte... ¿Cómo? ¿Blanquito? No, no, del bueno. Ah, vale. No, porque si no, ya no... Ya estarías chillando. Es que en realidad como se vea el fondo blanquito, yo lo voy a pasar muy mal. Es que te lo digo, que he visto el fondo de la última y creo que es alternativa. No sé qué es. A lo mejor es un F1. Pierde Exodia, estaría bastante bien. Chewy. 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 Trollano. ¿Se puede devolver? Noooo. Escúchame. ¿Le ha salido la misma...? ¿Han salido dos veces seguidas las mismas...? ¿No? Creo que... ¿Era el mismo esto también, no? ¿También era esta? Sí, 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 sí. Están mapeadas. Están mapeadas. Están mapeadas. Están clientes estas. ¡Mi cabrón! No, mal, eh. ¡Mal! ¡Mal! Tiene la caja y vende. Son las sobres. Rebajadla a 50 euros. Faltan tres sobres. Pero no lo van a anotar. Tampoco los quieres. Mira, 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 ya es mal. Vale, perfecto. ¿Cuántos llevamos ya? Cinco. Por culo. Eres un genio, Mario. Le falta calle. Le falta calle. Que no es torrentino. Y tú, 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 tú tienes poco de calle porque estás al lado. Pero... Porque tengo un mal. También. A base de botellazos. Sí. Vale. Ya están los crisis por aquí, apartados. ¿Quieres crisis de pulsión? No, 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 no. No hace falta. No, no, no es necesario. Dejémoslo con que no hace falta. Mazo amarillo para celebrarlo. Si yo mazo amarillo me quiero hacer, pero no con ese. Por favor. ¿Por qué se van a desactivar los anuncios? Eh, porque supongo que estarán poniendo... ¿Es porque he dicho la M palabra? No, supongo que es porque... ¿Caja? Oh no. Jonky o Chubu están poniendo anuncios. Y cada X tiempo se bloquean. Te han salido Agumon y el otro que no es Agumon en el mismo nombre. Es que no se nombre mal. El apurito. Gabu. Gabu. Agu y Gabu. Es rojo y azul en japonés. No. Ya lo sé. De hecho no. Mario, tú sabes más japonés que mucha gente de aquí. Ah, sí? Ya, sí. Años y años de anime. ¿Eh? Años y años de anime. Ah, pero solo es por el anime? Sí. Ah, sí. Pero a lo mejor tiene un... no sé. Doble grado. Puede ser. Ponte musiquita de fondo. Ya no. Ya es tarde. La musiquita de fondo la pondré en edición. Cáceres, si tú no editas, es cierto. ¿Es la primera expansión en la que salen cartas blancas que no son tochas? Si te refieres a la Sistermon, sí. Y los Sermon. Sistermonios... Mira. Son las dos primeras cartas blanquitas que... Yo es que de esto ya entiendo. Hostia, jodad mi c***. Hasta luego. Doble grado en escuchar dibujitos chinos. Así es. Hombre, yo he visto muchos dibujitos chinos. Caja tío, la caja no. La caja no, la caja no. La caja no, la caja no, la caja no. Y el pistola mon. Trabuco mon. Trabuco mon. La caja ya fue mapeada. Ya es lo que hay. ¿Te imaginas que realmente las cajas están mapeadas y por un casual tu case fuese doce veces la misma caja? El Onimon. A ver, mapeada no, pero... O sea, lo controlan al nivel de que sabes que va a haber dentro una alternativa al menos. Sí, eso sí. A ver, eso está bien y mal. A mí lo que no me gusta de esto... O sea, no sé cómo funciona Pokémon. Pero a mí lo que no me gusta de esto es que sabes que sí o sí te salen esas. Y no puede salir ninguna más. A mí me gustaría que el chance de que te saliese otra más existiese. Realmente volver chupi después de cuatro meses de asilo político a tu chat y es que banea a tu dios, eh. A mí no sé cómo funciona en Pokémon. Pero no me gusta eso de que una vez te abras... Por ejemplo, los últimos tres sobres que yo he abierto antes es como... Ya no sirven de nada. O sea, no va a salir nada. En Pokémon hay... No hay emoción. Bueno, en las cajas... Te pueden asegurar... Bueno, en las últimas por lo menos unos siete hits. Seis, siete hits mínimo. Pero sí que está la... Sí que está la posibilidad de que cuando abras las siete pueda salirte otra y otra más. Y otra más. Claro, aquí no. Aquí... La casa. Bueno, bueno, bueno. Aquí una vez te sacas lo que dices tú, los hits, ya te olvidas. Sale en la cajita. De hecho, sale por detrás. Sale esto, esto y esto. Si no recuerdo mal. Por eso no es bueno comprar sobresueltas. Correcto. Siempre que os guste este tipo de jueguitos, lo mejor que podéis hacer... Estas o las premiums. A ahorrar y comprar las cajas. Si salen premium... A ver, realmente no. O sea, no. Comprarte una caja está bien porque es 95% de que te renta. De que te renta. Sí, pero si te compras las cartas sueltas te va a ganar. Lo que quieres es jugar, es comprarte cartas sueltas. Sí, eso sí. Para jugar es cartas sueltas. Es que tú has dicho, si queréis jugar este juego, cómprate el mazo que tú quieras. Investigas un poco, miras qué mazo te puede gustar y te lo compras. Salen muchos juntos esos, eh. Están más apoyados. Y tú te ríes, pero. A ver, de las 4 a 5 tampoco... Abran. Vienes, chavalli. Te muestra, le muestra quién eres. Yo también lo hago con mis colegas, pero cuando llevamos 7 o 8 a la presencia. Es que no. Aquí cuanto más te haga, más humillante es. Claro. Piensa en eso. Bien, bien. Hostia el chavo y tú, eh. Vale, vale. Yesmon Alter. Esto sí. Esto sí. Se celebra, Trevor. Se celebra. Esto sí. Y ahora hay más Alter. Ni secreta. Ya no va a haber. Y ahora solo quedan SRs. Que aún quedan por salir, eh. Tiene que salir un Skull Greymon, dos Gankomon, dos Dynasmon y tres Titamon. Muchos Mones. Yesmon Arte Alternativo. Ese es el bueno. Tres Titas. Falta aún el Agumon Arte Alternativo también. El Agumon. El Agumon. El Agumon que... Agumon. Parece la misma, pero... Correcto. Así es. Vale, otro. Eso está bien. O sea, que salgan esas cartas está bien. El Yesmon está roto. Yesmon está muy roto. Hostias. Yesmon está muy, muy roto. Lo sacas, lo evolucionas y ganas la partida, ¿no? Mira, este ya sobra. A ver. Está aquí. Este ya sobra. ¿Ha jugado a este juego mucho? Sé cómo es la mecánica, pero no ha jugado. Vale, pues la cosa es que cuando ataca, puedes jugar un Digimon que tenga el nombre Sistemon en su nombre, básicamente, sin pagar su coste de demora y puede estar tanto de tu mano como en el cementerio. ¿Qué es eso? Ah, mira. El Mamemone está en todas. El Mamemone está en todas. Creo que lo haces. Y si eso lo haces, básicamente, si eso lo haces, le das al Yesmon 3000 de ataque y piercing. Que piercing era como el a rayar, ¿no? Que es el, sí, el que matas al bicho y chequeas la vida también. Entonces está roti. Está roti. Está muy bien. Yesmon es el segundo mejor mazo de la semana. Está equilibrado porque, pues, a ser un nivel 6 tiene 11k, que es poco para ser un level 6. Sí, pero tienes bastantes heredadas que te dan poder. Ya, porque a ver, siendo rojo... Y encima le metes security, security, más uno, security, más uno... Eso en DX puede estar bien en Submon, ¿no? No. En Submon DX hace lo suyo. Ese mazo funcionó muy bien. Ya, pero quiero decir, en vez de llevar Submon con Yesmon, pero en la base de... Me gusta. Oye, están saliendo muy seguidas, ¿eh? Me gusta como la saco. Me gusta, me gusta. Me la saco. El puto me de Pochicon. Maravilloso. Queda una. Saco truco. Queda una solo. ¿En cuántos sobres? Quedan... Aún bastantes, diría yo. ¿Tres, cuatro? Cuatro. No es este solocito. No es este solocito. No es este solocito. No es este solocito. No, que no sé ese solocito. No es este. ¡Ella! Ese no. Ese quería salir. Ahí, hay un omnivote. ¿Te imaginas? Es que literalmente en todos los sobres se nos olvida, pero en todos los sobres puede estar. Técnicamente en esta caja ya no. Si lo que dice caza es verdad, que es que ocupa la alter, ya no puedo salir. Pero no lo sé. Tendría sentido que ocupe la alter. Si, tendría sentido. Tendría sentido. Sentido tiene. Pero luego... Es como las... ¿Has visto las campaigners? Las promos de... Pues esas salen en la posición de la rara, creo. Se hace derrobar la última. No te quita... Creo que no te quita el espacio de ese. Creo. Pero muy chulas las promos esas. Muy baratas. En Japón al menos. Compran mucho en Japón, ¿no? Si. Muchas cositas. Oh, vale, vale, vale. Ya era el último que faltaba, así que ya a partir de ahora... No, no, ese es el sexto. No, quería decir del... Solo hay tres. Si le contaste a cuatro. ¿Lo has contado mal? No, porque está grande en el lector ahí. ¿Qué? No sabes contar, Mario. Te toca, Mario. Que sí, que te... ¡Abre caja, Mario! Y la alta alternativa. Pero que la alta alternativa no me vale, yo quiero el otro. ¡Caja! Y la haces así. ¡Caja! Elige caja, Mario. Aquí hay una, eh. Esa es la que lleva el lobregón, eh. ¿Ojo? Esa es la hoja que hace. Porque yo quiero que hace el tengo otro puro. Esa es la hoja. Yo abro la puria. Para que él se sienta mejor. Correcto. Bien hecho. Faltan gancomones y titamones. Sácame titamones, eh. Saca de la tita. Me puedo equivocar y sacar teta. Puedes hacerlo. Mira si tienes cartas de estas aquí, tío. Sí, claro. Me voy a poner muy nervioso luego. Pero luego lo coloco todo, no te lo olvides. Bueno. Separamos esto porque esto ha sido una caja. O sea que hay que decir una caca. No, joder. Esto ha estado muy bien. Esto ha sido muy bueno. Es Monalter. Ese de Monalter le tinta una punta de salgona. Hostia. Eh. Esto es un aviso ya. Venía pegado aquí. ¿Cómo? Increíble. ¿Eh? Vale. Maravilloso. ¿Ves? ¿Y esto que no lo podía abrir antes? Porque me lo quito casi sin YT. Pues... Lo de que solamente yo una carta me da miedo. No quiero abrirlo de la forma que tú. Esa no tiene peligro. Esa no tiene peligro. Pero si... Si lo rompes es tu culpa, no mía. Muchas gracias por esos 33 mesazos, guapetón. Muchas, muchas gracias. Menor que 3. Mario, no. Que no, casi es. No, que es el brillo. Ah, vale. ¿Y cuál es? Qué bueno. Una chula. Oh, qué bonito es. Que River Moon. Coño, me encanta. Es que justo en la esquina hay un foil, un poco de foil del... Ah, es verdad. Se llama bebé. Ahí tenéis bebé. Es muy bonito el de mí. Mira, me flipas. Pero este es muy bueno. Sí. Ponle 7 fundas. 87.470. A ver. Vamos para allá. Comienza. Perfecto. Big Mama. Hostia. ¡Ey, ey, ey, ey! Let's go! Secreta Alter. Así me gusta, Mario. Que esquipes bien. Te lo he dicho, que empezamos fuerte. Pero escúchame, que el primer sobre de cada caja viene cargado. Que flipas, eh. Pero esto, ¿qué son? ¿3 euros? Eso... Eso yo diría... 60, 70, eh. Joder, pero... Con cajamón, eh. Con la caja... No, es un bug. Tírala. Jajajaja. Mira, eh. Que es jamón, pero chugui. Ah. Perfecto. Mira, chugui, este eres tú. Me recuerda a ti. Te la dejo por aquí. Este eres tú, y aquí estás tú, enseñando un multi. Mira, chico, es más serio que tú. Esta no la vas a jugar, ¿no? No creo. Ponle la... La gorda, así te enseño. Me puedo quedar un chugui mon. Me quedo un chugui mon. ¿Tú cómo la pones? ¿Hacia abajo? No, hacia arriba. Yo me la pongo hacia arriba. ¿Qué sucede? ¿Tú cómo me la pones? Pones la puntita, y luego cuando la tienes ahí le metes unos nuecesitos. Más uno decimos. Hay que escipear todas las cartas normales, ya las hemos visto. Eso va para abajo. Ya. Si no lo pones junto al otro y ya está. Eso más que nada es porque no lo vas a guardar. Eos mon otra vez, con meca mon. Tome, eos mon creo que le estabas poniendo... Si lo guardas con una caja, es que a ver, mis cajas son dos. Uifu, seguro. Claro. Pero tú puedes guardar una caja normal y le pones las típicas bolsitas de esta ruido de humedad. No. 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 Es que yo... Eh! Te he robado. Te he visto. Te he visto. Arbitro! Está más atento que cazo. Hombre. Yo no estoy... Yo no estoy a donde estoy. Esquipeamos... Vacío. Un rubber. Multivacío, venga. Venga. Animación de los peymeriodas. Aquí hay algo, eh. Los vuelos. Está el Asura. He visto ese... Eh! Agumon. Agumon otra vez. Vale. Joder. Es decir, esquipe y sale a Agumon. Yo no lo entiendo. ¿Os gusta como lo estoy haciendo, gente? Eres buenísimo, Mario. No te he preguntado a ti. Vale. Yo creo que hemos perdido un Agumon, eh. Luego se busca. Si será por cartas. Estás ordenando que haces y te vas a perder el Agumon. Lo veo. Escuchame, Simen. No te preocupes. Si hay chillido, me giro. No chilles tú. A ver, en realidad... Nos callamos, ¿sabes? ¿Sabes? Chulo. La guarda de dentro. O sea, pones todas las cartitas igual y nos vamos. Es que... Me han llamado. Mira. Morfomon. No, el bueno. El bueno no. No, el malo, el malo. Vale. Pero cuidado. Vale, vale. Tienes que sacar estos. No lo llaméis mucho. No lo llaméis mucho. Vale. Bien hecho. Me gusta. Me gusta por donde vas. Te quito ya el bulk. Eh. Más rápido imposible, eh. Lo que pasa es que tienes que tirar estas. Escuchame. Mira. Tengo así. Tengo así. Se ha intentado. No, vale. Gente, ¿ojusta cómo estoy abriendo? Eres un genio, oye. Que no me has preguntado ni a la venga así. Que sí, ahora sí te he preguntado. No, vale. No importa de lo que piense, escape. ¿Cuál es ese Digimon? ¿De cuál estás hablando? Es que Mario va muy rápido. Es lo que me ha pedido el chat. ¡Pum! Vaya mierda. Uy. 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 Se nota, ¿no? Se nota el brillito. Se nota el brillito. Se nota el brillito. ¡Pum! Ah. Controlamos. Vale. Es que estaba chupo. Maravilloso. No. Estoy... Escuchame, ya soy todo un pedazo de esto. Mira, mira, mira cómo abre. Es un genio. De la apertura. No tienes estilo, pero cuando... ¡Uuuh! ¡Ojo! Secreta. ¡Ole, Mario! ¡Así me gusta! Mirad, Cata. Abre más, tío. Dos secretas en la misma caja. Secreta y secreta alternativo. Es raro. Es que estaba la waifu. Es raro que ocurra. ¿Y la caja? Ah, sí, es verdad. Mira. ¿Qué? Es verdad. ¿Estaba la caja? No. Estaba la waifu. Al famón secreto alternativo. Y chubuy. Waifu y chubuy. Buen combo. Va volando, Mario. ¿Buena caja? Ha sido muy buena caja. Esta es posiblemente la mejor caja que puede salir. No. Falta Omnimon. A ver. Es mentira. A ver, sí. Y si sale ahora, es la mejor caja que puede salir. De la historia. Sí, sí. Nadie nunca habría una caja mejor. O sea, ¿aún puede salir Omnimon? Creo que no. Creo que no. Pues te equivoca. ¡Poo! Llegaste. Oye, ¿y no podríamos coger una caja de estas de error de fabricación y que sean todas SRs? Todas. Sería muy bonito. La verdad es que sí. Yo había todo una... Algunas cajas de Pokémon que venían... De normal viene una foil y luego la rara superior. Tres o cuatro foils seguidas. Ahí en el mismo sobre. A mí lo que me gusta mucho es en Dragon Ball. Que creo que lo del Gold Pack este. Que todas son de las gordas. Eso es lo del Hearthstone, ¿no? Yo saqué... Que la tengo ahí dentro. La carta del Goku Freezer. De la última. La sacamos casi un colega. Y la misma caja mía de esa secreta que es la mejor secreta de esas funciones. Hay brillo, brillo. Saqué un Warpaw también. Y carta blanca adelante. Eso tiene que ser súper blanca. ¿Será spoiler esto de que hay carta delante después? ¿Delante? Ojalá. ¿Carta blanca adelante? No. Lo intentaste, Mario. Estuvo bien. Guau, pero escúchame. Estuvo muy hypeado. Muy bien hypeado. Muy bien hypeado, eh. Ahí tenías que meter base de Dusty y cuando va a romper lo paras. Sí, es fallao, es fallao. Es caquita. Y que se oiga de la caca. De hecho, si quieres que puedo poner un aplauso. ¿Cuál soy yo ahora? No, Chukui siempre es la misma. Correcto. Otro. A ver si hay un chulito. Pisao. Chukui no está. De sobre. De sobre. ¿Qué es eso? He puesto aplausos, por favor. Ah. Wuuu. Uh, titas. Para empezar el sobre. Esa, esa... Pisao. No, 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 tire. Ah, eso no va a ir. Es el R. Está muy pesado el tío, eh. Escúchame, titamones ni uno, eh. En carteles. 10. 10. No, uno en cada caja son 12. ¿Qué pasa con los titamones? No. 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 Gente, lo estoy intentando, eh. Aunque bueno, es la mejor caja hasta la fecha. Definitivamente. Por la cara, he dicho. Eso vale. Quedan cuatro sobres, ¿vale? En cuanto a rareza... De hecho, es que la estás sacando. Sí. Es posiblemente la caja mejor... Es la mejor caja que se ha abierto segundo. De momento. Porque falta el Omnimon. Qué mierda, tío. Es que como me estás dando las SRs, no sé cuántas te quedan. Pero bueno... No sé si tú eres igual de enfermo, pero cuando salen las pensiones y dicen... Es que hay una carta que no sé qué... Me pongo en Youtube... PTCS y Gimono Omnimon. Lo busca. Hasta que no salga, digo... No, no están las pensiones. No, no, no. No está. Yo lo que los he visto es en Ebay. Eso sí. Abrirlos no los he visto abrir. En Japones, sí. Cuatro sobres, cuatro Omnimon. Tres Omnimon. Son mil pavos. Fácil. Por más que tráetelo. Qué mierda. Para las aduanas. Creo que ya no hay nada. Yo compré una carta de Japón a 800. Céntimos. Aproximadamente 8 euros. Son 8 euros. Y de aduanas me salieron 200. Qué dices. Qué locura. Por la carne. Como nunca he comprado así. Último sobre, gente. Ay, pues, cuenta. Tienes que pagar los impuestos. Otro SkullGremont. Vale. El último que había tuyo también era SkullGremont. Y uno Gremont. Mapeadísimo. 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 Entonces cago, ¿sigo abriendo yo o qué? No. Vale. No sé. Si no quieres beneficio. Fuera. Salud. Y república. El último por ciento de lo que te ha costado el producto. No con el envío. Pero... Y luego, si hay una gestión por el medio también se paga. Mario, puedes meter esto en una cajita, porfa. Y te puedo meter el rabo si quieres. ¿Cómo? Eh? Díselo, díselo. Díselo. ¿Qué tal? Esto aquí. Basura. Esto. Esto sí que es basura. Esto es para reciclar. Uy, uy. Chuy. Se me cae. Se me cae. Se me cae lo mismo. ¿Qué cartas es la que yo quería? Voy a mirar las cartas de estas que tengo aquí todavía. Quiero un Chuy. ¿Un Chuy? Mira, Chuy. Chuy, eres tú. Es que eres tú, Chuy. Es que... Cuando aún no nos conocíamos, yo pensaba que tú eras así. Así, literal. Literalmente así. Vale. Sí. Huevito distinto, por favor. ¿Cuál queda? Eh... Rojo, verde. Falta el amarillo y el azul. Mira, en la mano Chuy lo que tiene es el multi que has tirado en el 7DS y lo estás enseñando. Así es. Mira, Chuy. Mira, Chuy. Mira, Chuy, me he sacado la mono, Isa. ¡Qué pesado! Están mapeados. Ya están mapeados, ya saben que va a salir. Rebe, entonces en esta garja que salía. Rebe, che, los hemno. Y ya dice, Luzemón. Eh, es En plushemón, eh, bueno. No, Mario. Perdón. ¡No! Claro, como está plushemon ya le da igual. Steueras. Si, si tú te ríen, pero luego cuando vayas a graduarlo, le llaman lo dicho. Que no, que el omnibon estaba en efecto. Y ya, hay muchísimas empresas con el D.A. Si, lo sé. Que pesados Porque solo se repiten estos Venga va ¿Quieres lo fácil? Europea en grado Si ya ¿Quieres lo complicado? Beckett Beckett es como el de los pijos ¿Verdad? Beckett es como quiero gradear Y soy muy pijo Y tengo mucho dinero Y luego PSA es para hacer negocio Diría yo ¿O es lo que más conoce todo el mundo? ¿PSA es lo más económico? Cuando envías mucho A mí me cuesta Bueno, al menos Hasta la última Oye, el primer sobre El primer sobre Siempre sale algo tocho ¿Qué sucede? Que estaba peado El primer sobre Definitivamente PSA a mí me costó Contando envío y todo Una carta Cada carta Enviando Bulks de 30 Bulks Es que te gustan No sé si llegaba A 15 euros No está nada mal Aquí en european Si envías Más de 100 Cada carta 12 euros Creo 12 ya Yo lo que sé Es que había como Grupitos Para que saliese más económico ¿Verdad? Yo hago grupitos De european Porque european Lo tenemos en el Está en el Vale Por fin Un titamón Me gustan las titas Me gustan Sí, por favor Me gustan las titas Gente Me gustan las titas Me voy a cortar el pelo Ha salido algo Mario se acaba de sacar El rabo entero Sí, sí Mira, sí Bobolé, dime 100% en serio O sea Están colocados Confirme VT4 ya estaba ¿Qué sobre colocan En el 25? Ah, que están colocados ¿Te refieres a que El primer sobre Siempre va a tener la SR? Hostia, eso es una mierda No me gusta nada eso Ahora luego lo puedo No pensaba que yo era especial En este mundo Sí, la verdad es que sí A ver, lo sé, lo sé Coño El Omnibon Pesa Pesa, pesa Tú te reirás Pero El God Pack de Dragon Ball Pesa Sí Sí, sí Te nota En la mano no Es que los foil pesa más Uy Uy, quien lo había dicho Todo sobre Al menos en la última Todo sobre foil Dos SR y una SP Eso pesa de loco Ya salió el Omni No va a salir Tú no has visto El problema Que empezaron a ver La polémica con Magic Con las cartas foil Que llegaban Y a los dos días La carta foil Literalmente era Era una C Hacía una C Hostia, lo malísimo Sí Con bala Más que de blanco Sí Vamos a la primera Buster Muchos Sí Hay gente que había comprado 100 veces la misma carta Habrías un sobre Y estaban todas rectas Y la otra curvada Porque era Si hay que Vale, gancomón El material Habían empezado a hacerla Más barata O no sé qué Y se me jodó Yo he escuchado cosas De que puedes hacer cosas Con un sobre Y ver si dentro hay cosas A mí me dijeron Porque sabe que vendían Por 3 euros El precito de Mali De Wizard De Wizard Coast Y es como Bro En el store está marcado Solo hay un galan Por torneo ¿En serio? ¿Otro? Maravilloso Que vayan saliendo de estos Me hace feliz Porque esta carta es muy buena En este set Pocas cartas Digamos que el gancomón Posiblemente gancomón Y titamoníos Son posiblemente De las peores SRs Que tiene la expansión Y son las que menos Están saliendo Así que Pues bueno Supongo que no No hay que poner Setsuiste El mamego Hostia Es que ha salido mucho Que se nos ha parado de salir Hostias Vale Que bonito es Vale Si La quiero Si No hay que decir nada más Es posible que esté sacando Todos los rojos Eso ya es un 9,5 gente Que hijo de puta Se me ha caído Lo siento Mira que bonito es Es muy bonito Es muy muy bonito Eso ya no es un 10 Pero que no lo voy a gradear Que solo se gradea el Omnimón Me estoy poniendo nervioso Buah Está bonitísimo Muy bonito Tres 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 Ahora mismo Te lo pongo a la S Ojo eh Se saca el bravo La quiero Acto seguido La tira Escúchame Falta uno solo ya eh Falta uno Alfamón solo falta uno Pues nada En este set En esta caja Ya no puede salir nada Gordo gordo A no ser A no ser Ole ole Ah esto es lo que he sacado yo ¿No? Esto no me lo he visto ¿Qué hace? Vale Pues faltan Faltan artes alternativos De la Sistermón Del Mamemón Que lo quiero Fuera coñas O sea Sé que es una mierda Me da igual Es muy bonito Quiero arte alternativo Del Mamemón Quiero arte alternativo Por favor De De alguna Sistermón No No pido todas Que creo que hay dos Pero Me gustaría la verdad ¿Qué? ¿Qué pasa Mario? Lo de la función de seguridad ¿Está roto? No sé No es que no No lo No Eh Security Si salga en seguridad Te la subes a la mano Y si hay un Digimon Que sea Royal Knight O X Antibody Eh Tipo En juego 12 De los Digimons De los oponentes 12 de los Digimons Del oponente No pueden atacar Este turno O sea Literalmente es Ya no atacas ¿Cuántos Digimons puedes tener? Puede ser infinito ¿Infinito? Sí A priori No hay límite en la mesa Hostia Como en Manic Hay un combo Que es Que las bichos infinitos Y el anticombo De eso Es decirle Cuántos bichos pones Y si dice un número impar Entonces se ha equivocado Y que no sé Jueves Pero si dice un número impar ¿Llamas al juez? Es literalmente gilipollas ¿Puedes unir 300 millones de veces? Y es como Ah Eso judo Yo me acuerdo De lo que me comentaste De que tú Como jugador Puedes decirle Oye Tengo en la mano Tengo el combo Que te gana Ríndete Digimons ¿Qué puedes hacer? Se llama Mind Game Pero joder Mind Game O sea Mira Tú cuando ves a un tío Que has curado Y que Te ves Mira tengo el combo En mano con 3 Y me cago ahí Y era mentira Como te Como te tienes que sentir Luego le dices Que es mentira Si Me lo comentó Que tuvo ese Más o menos ese problema Que es como Mira Era una partida Que era irremontable Y el tío Para ir haciendo tiempo Empezó a recoger Y el otro Llamó al juez Y le dijo Oye Que Que ha recogido Y que no había terminado La partida Y le dio la partida Al otro Pero es que el otro Lo que tú tienes que decir Es no recoger Sino decirle Mira He ganado ¿Vale? Sí Porque se ve que el otro Estaba estaleando Lo típico En plan de tío Deja de estalear Que es imposible Que ganes Tal Que ya Que mira lo que tengo En la mesa Es imposible Que con los recursos Que tengas Me ganes la partida Pues Aún así Se la dio Oh no Nos queda Un Daz 3 4, 5 Ah pues no queda nada Ya lo he sacado Todo Ya lo he sacado Todo Lo he sacado todo Cajamor Dios Podríamos Podríamos Si quieres Ahora va a caza Voy abriendo estas Aparte Esto aquí ya no hay nada Lo abro Por si acaso A ver Si sale algo ya lo muestro Nunca se sabe No es que aquí a priori Es que ese es el problema Es que ese es el problema Que a priori Es imposible Que haya Más de 7 Claro Yo no he visto a nadie Sacárselo a un limón Ni decir como va el ratio Ya si Eso es la idea Que igual Puede salir en cualquier lado Esquipea caja ya Esquipeamos caja Nada Hemos pillado Hemos pillado buen límite Buen límite Perdón Buen ringo ya Llevamos dos Muy buenas casas Si 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 Llevamos dos seguidas Muy buenas En la siguiente Estamos cargando Correcto No me hagas eso No me hagas eso Correcto Correcto Un limón me siguió Y dice va a sacar la secreta Y cantábamos la canción Pero poniendo nuestra letra Tu en ese sobre sacado la secreta Increíble ¿Puedes hacerlo con un limón por favor? No se puede Pon la canción de Digimon Imposible Vamos Esta caja está muy bien O sea Esto es una pochez Pero la quiero Pero yo creo Esa es la típica carta Que luego con el Diego Buenas gente Y buenas Padre queje Y suerte aquí Esa es la que más tira De nosotros Vete uno a gumon alternativo Y el No, no valen nada Creo que Están entre 3 y 4 euros Que no están No podes dar a tiempo ahora Que empezó a valer Es que Es decir El Charizard de primera generación Empezó a beber pasta 20 años de fuego ¡Mi grande Rafa! ¡Rafa! ¡El Tiquico! ¡Ojo! ¡Mi marinero favorito! ¡Desde el mar! Dando suscripciones Muchas, muchas gracias Rafa, de verdad ¿Te has follado un del fin? ¡No! Pregunta Vale, nos ha salido un titamón Me hace feliz Y un gankomon Quedan Dos eosmón Dos titamón Y un gankomon Y uno de los mismos Pero si esas son las que menos se juegan ¿No? ¿Has dicho? Pero las quiero Quiero playset O sea, yo me quiero hacer A ver Yo me he comprado 12 cajas Para hacerme todos los mazos Vale, vale, vale O venderlo de menos De raras no está bien De raras está Yo creo que ya está la tira ¿Te has comprado sobres de los chinos? Muchos ¿Te refieres a...? Para enviar Ah Tengo que... Tengo ahí unos cuantos Pero tengo que comprar sobres ¿La tira hermana? Tienes que recuperar una keist Sobre el de ¡Gracias! T- Música Música Gracias por ver el video.